En Barrio El Encanto, en Quebradas, en Pérez Celedón, la Fundación Sembrando Agua tiene la finca Fernando León Ríos, donde trabaja el tema de la conservación. Uno de los objetivos de la agrupación es contar aquí con su propio vivero para la siembra de árboles y así realizar la donación a diferentes grupos y personas con el fin de proteger las cuencas. El Iberto Quezada, director ejecutivo de la fundación, precisó que no ha sido fácil arrancar con el proyecto, sobre todo por la falta de recursos. La finca nos ha costado caminar, porque estamos gateando, todavía estamos gateando, nos ha costado caminar porque como la fundación es una fundación sin fines de lucro, nos ha costado mucho recaudar fondos para poder caminar porque todos son donaciones. Hoy en día, pues ya se ve un poquito diferente la finca, ya tenemos un toldo con un piso diferente, tenemos lo, la intención es que dentro de un año, máximo dos, estar trabajando nosotros lo que son los semilleros como tal de la fundación, que la fundación se, más que todo se va a basar en la donación de árboles, ahorita año a año lo estamos haciendo, ayer nos tocó entregar una cantidad X de árboles, pero tuvimos que ir al peje de volcán porque Pindeco nos dona los árboles a nosotros y nosotros donamos a la gente los árboles. O sea, previo comunicación en la página de la fundación, informamos desde la entrega de árboles, la gente se apunta y ya nosotros le damos su ubicación para que ellos lleguen a retirar árboles. Ellos llevan a cabo donaciones de árboles de diferentes especies junto a organizaciones y empresas privadas, pero la intención es que en algún momento esto cambie. En primer lugar, esperan que las próximas donaciones las puedan hacer aquí. Pero en sí, el objetivo principal de la finca es, en poco tiempo, tenerla funcionando a lo que es en la realidad y para la que la queremos, que es nosotros mismos producir los árboles que regalamos, porque eso es lo fundamental de la finca, el nombre Sembrando Agua, es regalar árboles para reforestar cuencas y fincas y lo que se llame, reforestar, eso es lo primordial de la fundación Sembrando Agua. ¿Y para cuándo ya quieren arrancar ya de lleno? Porque están donando de poquito en poquito, ¿verdad? Estamos donando de poquito en poquito, sí, porque el arrancar de lleno casi que le vamos a decir que no vamos a arrancar nunca de lleno, porque creo que como va pasando el tiempo hay gente que se interesa más por lo que nosotros estamos haciendo, se interesa más en el sentido que quieren árboles, que quieren esto, que quieren el otro. Ahora, lo tenemos muy incómodo porque tenemos que ir al semillero de Pindeco, al vivero de Pindeco a traer o a entregar los árboles allá. Entonces, eso acarrea un costo, ya sea ir o traer. Entonces, se nos hace un poco difícil. Pero cuando nosotros ya tengamos esto funcionando, entonces, inclusive, ya ayer yo estuve hablando con los personeros de Pindeco a ver si para el otro año tengamos nosotros la distribución de árboles acá, no ir allá, porque necesitamos promocionar la finca como tal. De ahí que esperan que en unos dos años se cuente con el semillero para donarlos. Así no la promocionamos, porque estamos yendo para casa ajena a entregar árboles. Y, vuelvo y repito, el 100% creo que nunca se va a dar, pero si vamos a estar en un 70, 75% en términos de dos años, vamos a estar funcionando, yo creo que muy, muy, muy cerca de lo que nosotros queremos. Aparte que tenemos también un proyecto de unas aulas de capacitación, que van a ir en el alto de la montaña, que tenemos al lado, pero estamos en trámite con todo eso. Entonces, yo calculo que entre, para esas aulas de capacitación, de aquí a cinco años las vamos a tener funcionando, el vivero en sí, yo siento que como estamos ahorita trabajando, en términos de dos años ya lo vamos a tener trabajando acá en un 75%. Así que en la Fundación Sembrando Agua no dejan de trabajar.